Bienvenidos amigos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en los próximos 30 minutos informativos. Vamos a hablar del presidente de la república, Martín Vizcarra, quien encabezó la conmemoración del 22º aniversario de la operación Chavín de Huántar, que permitió el rescate de 72 rehenes a manos del MRTA. Hace 22 años, con decisión y convicción, se logró el éxito de la operación Chavín de Huántar. La conmemoración de esta hazaña se realizó en la explanada de la réplica de la residencia de la embajada de Japón en Chorrillos, con la asistencia del presidente de la república, Martín Vizcarra. Un día como hoy, a esta misma hora, con estos guerreros que están frente a ustedes, habíamos impregnado de esfuerzo, entrenamiento continuo, incansable y persistente, las áreas y los túneles de esta construcción. Para ahora, más tarde, rescatar a 72 rehenes y enfrentarnos a un grupo terrorista fuertemente armado. En la ceremonia se evocó el legado de valor que dejaron los comandos, coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes ofrentaron sus vidas durante el enfrentamiento con los terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru. El general del ejército, William Zapata, fue el responsable de comandar la patrulla de rescate. Nosotros entrenamos en esta réplica y ni siquiera los que los construían sabían que estábamos entrenando porque ellos trabajaban de día construyendo, nosotros entrenábamos de noche y cuando de día tenían que hacer algo, nosotros entrenábamos en otro momento. O sea, nunca determinaron nuestro accionar. Entramos también a las casas aledañas, a las casas vecinas que estaban bajo control de nosotros, sin ser percibidos. El acto contó con la presencia de un grupo de comandos que participó en la operación de rescate y familiares de los que ofrendaron sus vidas. También asistió el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, los ministros de Defensa e Interior, así como el cardenal emérito Juan Luis Cipriani y el embajador del Japón, entre otras altas autoridades. Amigos, a propósito de esta fecha importante, recuerden que está el Museo del Ejército Contemporáneo Chavín de Huántar, que es un museo que prácticamente es la réplica exacta en donde se hicieron los entrenamientos para esta importante operación. Esto se encuentra en la avenida Las Palmas, en Chorrillos y para las visitas puede llamar al 252-3541. El ingreso es solo de tres zonas. Vamos ahora con otros temas. Tras el incendio en Mesa Redonda, la ministra de Cultura, Ula Honkist, inspeccionó el área afectada de la iglesia Jesús Reparador y se comprometió a recuperar la zona patrimonial afectada. La titular de Cultura señaló que se recuperará toda la zona patrimonial. Aclaró que el trabajo que se viene en estas áreas las próximas semanas será multisectorial. Se han sido trasladadas para estar en buen recuerdo a Santa Catalina, que está cerca de acá. La zona más afectada es la zona del Corobajo y la zona de la Capilla está bastante cercana a la zona externa donde todavía tiene paredes humedecidas. Entonces, es un trabajo que va a tomar un tiempo definitivamente. Amigos, el conductor del programa español, This is Opera, Ramón Jenner, está en nuestro país para presentar una colección de libros inspirada en exitoso formato cultural. Estuvo en TV Perú y más detalles de esta entrevista los vamos a ver en algunos minutos. Vamos ahora a hablar de la Gran Biblioteca Pública de Lima porque presenta la muestra Entre el Pincel y la Pluma retratos de autores peruanos del artista plástico Bruno Portugués. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Ángeles. Los retratos de escritores peruanos han sido destacados en la exposición Entre el Pincel y la Pluma del artista plástico Bruno Portugués. Por ejemplo, el poeta universal César Vallejo ha sido retratado en esta estampilla de la República de Honduras. Un retrato que ha sido bien logrado por el artista Bruno Portugués que precisamente se encuentra con nosotros aquí en el hall principal de la Biblioteca Pública de Lima para presentarnos esta muestra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos retratos componen esta muestra? Bueno, primeramente agradecer la invitación a Agenda 7.3 en Canal 7 por esta entrevista. Son 30 retratos, 29 pinturas y un dibujo de Blanca Varela. Son de escritores y escritoras que han dado bastantes logros al país. Usted es un artista plástico que se caracteriza por retratar a personajes del Perú. En esta ocasión, por el mes de las letras, ha recolectado toda su composición relacionada a artistas peruanos, escritores peruanos. Sí, tengo ese honor, ese privilegio de haber retratado a estos grandes hombres y mujeres de nuestras letras. Pero es una parte, digamos, del trabajo porque son cerca de 450 retratos oficiales que he realizado en tres libros, ¿no? Que justamente el próximo mes de mayo, a fines de mayo, va a salir el tercer tomo de retratos de viento y de fuego. Esta exposición es parte de esos dos libros. Precisamente uno de los retratos que más ha destacado y ha viajado al extranjero es la del poeta universal César Vallejo, que precisamente lo mostramos en esta estampilla de la República de Honduras. Ah, sí. He tenido la suerte de que casualmente sea uno de los emblemas de los retratos que he hecho, junto con el de Arguedas, ya prácticamente patrimonio del país, porque son reproducidos no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. En Honduras, en México salió una revista La Portada, en Francia, ¿no? Y también en España, ¿no? Y hace un año y medio fue enviado a Viena, ¿no? A Austria, donde se puso el retrato de Vallejo, óleo y dibujo, por relaciones exteriores. Claro. ¿Qué podría destacar usted de estas pinturas hechas en óleo? Bueno, primeramente, rescatar el aporte, el trabajo intelectual, también físico, y sobre todo la entrega de su vida de estos hombres que han engrandecido a nuestro país con su talento, con su arte, y que no han incurrido en cosas negativas, como lo que es el compromendo, el robo, cosas así, valores inmorales que a veces abundan en nuestra sociedad. Ellos son parte de lo que yo considero la última bastión moral que nos queda, ¿no? El arte y la cultura. Algo que usted me destacaba es que ha conocido a algunos de los escritores. ¿Cuánto ha portado el hecho de usted verlos físicamente para plasmarlos en la pintura? Bueno, más que físicamente, es su obra, la que yo he leído, la que yo he buscado en el tiempo desde muy joven. Entonces, fui conociendo a cada uno de ellos, y eso me llevó a conocerlo, parte de su intimidad, parte de su rasgo facial. Entonces, como un homenaje a ellos, es que lo he ido pintando uno a uno, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante todo, muchos éxitos. Bueno, gracias también. Así que, si quiere, en este mes de las letras, ser parte de esta exposición entre el pincel y la pluma de Bruno Portugués, tiene que venir al hall principal de la Biblioteca Pública de Lima. Así que, con esta información, regresamos con ustedes. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al regresar, les mostramos lo que nos contó Ramón Jenner, quien viene a nuestro país presentando una colección inspirada en su programa This Is Opera. Con eso y más, regresamos aquí en Agenda Cultural. Amigos, gracias por acompañarnos. El conductor del programa español This Is Opera, Ramón Jenner, está en nuestro país para presentar una colección de libros inspirada en el exitoso formato cultural. El presentador conversó con nosotros sobre su mayor pasión, la ópera. Tengo una pasión, una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera, una pasión sin límites que me llena día a día. Las pasiones mueven a la gente y es el lenguaje universal que el conductor de televisión española, Ramón Jenner, usa para presentar This Is Opera. Cuando hablamos de emociones, me gusta decir que la ópera nos habla de lo que somos. Porque esto de la ópera, como digo, es una droga dura. En el momento en que te metes, ya no sales. Y cuando te metes, necesitas más y más y más y más. El programa ha revolucionado España por la forma amena y didáctica de divulgar el género musical. Éxito, que le ha valido a Ramón el sobrenombre de gurú de la ópera. Esa misma pasión que le imprime a su programa, la transmite en las entrevistas. Ramón me dice que hay muchos prejuicios en torno al género operístico, por considerarlo elitista. Pero él lo desmiente y asegura que ir a la ópera cuesta mucho menos que una entrada a un concierto de Lady Gaga. La próxima persona que me diga que ir a la ópera es caro, le diré, oiga, pues no vaya nunca más a ver un concierto de Lady Gaga, no vaya nunca más a ver un concierto de Bruce Springsteen, no vayas más, porque es igual de caro o de barato. Conclusión. El tema del clasismo es un prejuicio que tenemos. Muchas veces tenemos prejuicios sobre las cosas que no conocemos. De golpe las conocemos, vemos que la realidad es otra. Ramón hizo de la ópera parte de su vida desde muy niño. Tras una carrera de varios años como barítono, dejó de cantar y comenzó una nueva y exitosa etapa como presentador de televisión, en programas como Ópera en Texans, This is Opera y This is Art, que se emiten en varios idiomas y muchos países del mundo, como Perú. Un mundo en el que yo no había pensado entrar, un mundo que a mí no se me había ocurrido, porque yo vengo de un mundo cultural, de una manera de pensar, y de golpe, ¡pam!, todo se abre. Por eso me gusta tanto en el programa estar con gente, compartir con la gente, estar tocando el piano delante de la gente, que la gente me diga cosas, todos esos temas, porque creo que en eso todas las personas que ven el programa se pueden sentir identificadas, es decir, yo soy como ese tipo. Precisamente su pasión por llevar la ópera a todo el mundo, lo trae a nuestro país para presentar la colección de textos, This is Opera. Se trata de 30 libros con CD y DVD incluido, que en mayo próximo estarán en todos los kioscos del Perú. No va a estar en ninguna librería, sino en el kiosco de Argentina. No, no, en el kiosco, porque también se trata de lo mismo, se trata de que esté en el lugar más accesible para todo el mundo, de que no haya que ir a buscarlo, que te lo encuentres en la calle. Como bien dice Ramón, la ópera es la vida y está hecha para todos. Sea parte de este viaje por las pasiones humanas, todos los domingos a las 11 de la mañana por TV Perú, o disfrute del género en su plenitud, todo el año en el Gran Teatro Nacional. Bueno, y si quieren conocer más de Ramón Jenner, él estuvo en los estudios de TV Perú Noticias, en una extensa entrevista de alrededor de 35 minutos, que usted puede ver a través de www.tvperu.gov.pe, en donde explicó de qué trata su programa, la esencia de su programa, su pasión, la música, y además explicó la importancia que tiene el arte en el desarrollo de las sociedades. Recomendable totalmente. Vamos ahora a compartir con ustedes una muy buena noticia, y es que la UNESCO declara oficialmente Geoparque Mundial al Cañón del Colca y los volcanes de Andagua en Arequipa. Este reconocimiento es el primero del país y el tercero de Sudán. Reconocimiento internacional por su importancia geológica, etnográfica, ecológica y cultural. El Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes de Andagua se han convertido en el primer geoparque mundial del Perú, declarado por la UNESCO. El ente internacional destacó que este lugar, ubicado entre las provincias de Cailloma y Castilla, en Arequipa, es uno de los pocos en el planeta, moldeado por corrientes de lava y aguas de deshielo de glaciares, así como la formación de múltiples conos volcánicos. Para James Pozo, presidente del Comité de Creación del Geoparque, este reconocimiento triplicará el turismo a corto plazo, pero se debe invertir en infraestructura. Todos estos lugares declarados por la UNESCO son una potencia turística. Estas nominaciones que ha tenido el Perú y que tiene ahora el Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes, se va a triplicar con el tiempo. Pero para eso tenemos que mejorar en proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo social. En los últimos años, el Valle del Colca se ha posicionado como el primer destino turístico de la Ciudad Blanca, mientras que el Valle de los Volcanes destaca por sus conos volcánicos monogenéticos, que datan de hace 400 millones de años. Alrededor de estas áreas reconocidas, sobreviven diferentes comunidades con culturas ancestrales. Lo que quiere la UNESCO es que las comunidades campesinas originarias, dueños de estos lugares, sean los directamente beneficiados. La Red Internacional de Geoparques Mundiales de la UNESCO cuenta con 147 puntos protegidos en 11 países. El 27 de abril se inicia la tercera edición de la Feria La Independiente. Serán 42 editoriales de 13 regiones del país y será un espacio básicamente de exposición y encuentro para la promoción de las editoriales peruanas. Aquí las novedades. La Independiente tendrá una programación variada y alrededor de 100 actividades gratuitas que incluyen presentación de libros, conversatorios y firmas con los autores preferidos. Se ha logrado la participación de 42 editoriales de 13 regiones del país, Ancach, Arequipa, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y San Martín. La organización de la tercera edición de La Independiente está a cargo del Ministerio de Cultura y cuenta con el apoyo de la Asociación de Editoriales Independientes del Perú. Será una muestra de diversidad editorial con nuevas publicaciones y autores. Participarán escritores de diversas zonas del país como Gerardo García Rosales de Junín, José Antonio González de Ancach, Filonilo Catalina de Arequipa, Roger Runril de Loreto, Zarco Medina de Arequipa, Luis Pacha de Puno y Rafael Gutarra de Piura. La tercera edición de La Independiente será en la Sala Cuela del Ministerio de Cultura. Del sábado 27 de abril al domingo 5 de mayo no se pierda La Independiente. Habrá una serie de presentaciones de libros, poemarios, literatura amazónica, narrativa quechua y conversatorios. Una semana del trágico incendio en Notre Dame. Parisinos y turistas ya pueden acceder a las calles adyacentes al lugar, aunque la plaza se encuentra cerrada. Este emblemático lugar sigue siendo un símbolo para el mundo entero. Una semana después del trágico incendio de Notre Dame, parisinos y turistas vuelven a acercarse a la malograda catedral. Si bien la plaza aún se encuentra cerrada al público, ya se puede acceder a las calles adyacentes y la estación de metro de la isla de la Cité ha abierto de nuevo. Cristóf ha venido con sus tres hijos. Vine con los niños el verano pasado, pero no entramos dentro porque había muchísima gente. Les dije que vendríamos a Notre Dame en otra ocasión, así que aquí estamos. Además, mi hija ha tratado el tema en el colegio, incluso ha preparado unos dibujos. La reconstrucción de la icónica catedral está suscitando una gran polémica. Muchos reclaman que la aguja central sea construida de manera idéntica a la original, aunque otros dudan de que sea posible. No sé si hoy sería posible volver a hacer algo como esto, con la misma estructura y los materiales que usaron en aquella época. Estoy seguro de que hoy sería imposible o demasiado caro. Pese a todo, la catedral de Notre Dame seguirá siendo uno de los símbolos parisinos por excelencia para turistas del mundo entero. Amigos, queremos presentarles a uno de los impulsores del graffiti en Lima, Edwin Iguchi, más conocido como Pésimo, quien asume un nuevo reto, pintar sobre lienzo. En la siguiente entrevista, él nos cuenta su trayectoria, que empezó hace 21 años. El graffiti apareció en Nueva York en los años 60 y llegó a nuestro país en 1990. Uno de sus principales exponentes es Edwin Iguchi, más conocido como Pésimo. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Sentimos las miradas, murmullos, nos escondemos, creemos escapar, pero regresamos al inicio. Nos miramos, nos reconocemos en la ciudad. El graffiti hace que los puentes te interpellen, las paredes te griten lo que eres o lo que quieres ser. Eso hace el spray en las calles de Lima, desde hace casi 40 años. El street art es ideología. Y para entenderlo, buscamos a Pésimo, gestor cultural y uno de los impulsores del graffiti en Lima. La historia de Edwin Iguchi se inicia en las paredes de Santa Clara a fines de los años 90. Él esperaba con ansiedad salir del colegio para volver a casa y empuñar el spray. Yo directamente me siento influenciado por el graffiti que viene de esta revolución, de los migrantes en Nueva York, de la explosión del hip hop en el Bronx. Yo empecé, claro, o sea, viendo el graffiti calculo que a los 13, 14, o sea, a los 14, 15 habría sido la primera vez que salía a pintar. Salíamos en la noche y era como todo un ritual, una emoción, ¿no? O sea, para mí era como esta cuestión de adrenalina y de la emoción de hacer algo y de pertenecer a algo, ¿no? Siempre tuvo en mente que sería artista. Intentó seguir el camino de sus padres e ingresar a Bellas Artes, pero un viaje a Chile cambió su historia. Dejar Bellas Artes fue una cuestión de inmadurez para mí. Justo en Arlima, que estuve hace poco, me encontré con una de mis profesoras de la escuela y me hizo recordar un poco lo que yo tenía en Recuerdos Borrosos, pues, ¿no? ¿Cómo fue que en mí, de la escuela? Yo siempre estaba pensando en pintar en la calle, pues, ¿no? Y tuve la primera oportunidad en el 2002 de irme a Chile a un evento de graffiti del que me invitaron. Entonces, para mí fue guau, así como, qué chévere poder irme, ¿no? Y no lo pensé dos veces y me fui. Y luego viajé, estudié cómo las otras personas pintaban, conocí a otras personas, así que hacían lo mismo que yo y me fui nutriendo de cada cosa, de experiencia que tuve, ¿no? Pésimo es uno de los precursores del arte urbano en Lima. La Lima de los 90 consideraba vándalos o barristas a quienes hacían pintas, pero él, junto a otros artistas, demostraron que las paredes de la calle pueden ser el mejor lienzo. La naturaleza es una de las protagonistas de sus obras, pero también su doble herencia ancestral, la peruana y la japonesa. De alguna manera siempre me dicen, no, ¿y de dónde eres o qué eres, no? ¿Cómo te ves? Me sentía bastante japonés acá hasta que fui a Japón y luego me di cuenta que no era nada japonés, porque allá tampoco se veía nada japonés, entonces es como, tengo de todo, ¿no? Por parte de papá, yo soy Ikei. Por parte de mi padre, por parte de mi madre, no. Mi mamá nació en el norte, pero mi abuela era de Arequipa. Pésimo ha paseado su arte por más de 40 ciudades del planeta y ferias de arte. Es un convencido de que cada quien debe sentir el arte como quiere. Sentir que le está diciendo algo, a mí también es importantísimo, ¿no? Cómo la gente interpreta el arte en la calle, para mí nunca me cansa de sorprender cómo la gente cuando estás pintando algo se acerca y te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Yo siempre les digo, oye, ¿qué dices? ¿Qué ves? Siempre me dicen algo así, pero sí, eso. Es porque la gente tiene que sentir el arte como ellos quieren, ¿no? Pero él no solo es un artista, también es promotor de street art en nuestro país. Lo hizo en Miraflores y vuelve a hacerlo en Lima. Lima ya no es la ciudad gris, cuando el color te envuelve en las calles. Ahora Pésimo asume un nuevo reto, dominar el pincel como el spray y hacer que los lienzos también escriban su historia. Es increíble cómo sentir que tantos años dedicas a la piti, y tú puedes dominar mucho un material, porque con el spray me siento súper cómodo, súper controlado. Con la pintura otra vez siento que soy un chico empezando de cero. Para mí es emocionante. Sentir otra vez esa emoción de aprender, de descubrir otra cosa. Lo que yo por lo menos ofrezco en este tipo de espacios, en la hora de poner un lienzo, es más introspectivo, es más mío, que a veces lo que pito es en la calle. Me ha llevado a una meditación de más tiempo, a una reflexión un poco más profunda. El artista llevó su trabajo a la última edición del Art Lima. Son lienzos a base de acrílico y pintura spray sobre tela. La lección que nos deja Pésimo es que siempre se puede dar más de uno mismo. Hay que ser inconformistas y cuestionar todo, pero con un motivo. Gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Nos reencontramos en una próxima edición.